En la casita de madera Vive la niña más bella En la casita de madera Vive la niña más bella La voy a conquistar para casarme con ella La voy a enamorar para casarme con ella Con ella Esta noche voy pa' allá Serenata le daré Esta noche voy pa' allá Serenata le daré Me asomaré a la ventana y cantando le diré Me asomaré a la ventana y cantando le diré Niña ven, abre la ventana Niña ven, abre tu ventana Llegó tu papi, el hombre que te ama Llegó Zabala, el hombre que te ama Mi Dios Antes de que el gallo cante, esa me la llevo yo Antes de que el gallo cante, esa me la llevo yo Esta noche va a llover en nuestra habitación Esta noche va a llover en nuestra habitación Gotitas de amor caerán De nuestros cuerpos sobre la cama Y solo el viento podrá escuchar La melancolía de nuestro suspiral La melancolía de nuestro suspirio Música 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 Esa linda muchachita yo no la voy a perder Esa linda muñequita yo no la voy a perder Yo seré su marido y ella mi mujer Yo seré su marido y ella mi mujer Música Ella mi mujer Música Esta noche voy pa' allá, serenata le daré Esta noche voy pa' allá, serenata le daré Me asomaré a la ventana y cantando le diré Me asomaré a la ventana y cantando le diré Niña ven, abre la ventana, niña ven, abre tu ventana Llegó tu papi el hombre que te ama Llegó Zabala el hombre que te ama Ay Dios, ay Dios, ay Dios Antes de que el gallo cante esa me la llevo yo Antes de que el gallo cante esa me la llevo yo Esta noche va a llover en nuestra habitación Esta noche va a llover en nuestra habitación Cositas de amor caerán De nuestros cuerpos sobre la cama Y solo el viento podrá escuchar La melancolía de nuestro suspirar La melancolía de nuestro suspirar Música 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 Música